¡Que empiecen a sonar las campanas de la iglesia! Vicente Fernández Jr. está a punto de llevar al altar a otra mujer. ¿Acaso correrá con la misma suerte que las anteriores? Entérate en este video de todos los detalles. Este es el Muro de la Fama. ¡Bienvenidos! Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana parece que están más ilusionados que nunca. Esta chica ya conoció a su suegro. Y supuestamente todo parece indicar que pronto habrá bodorrio. Chicas, chicos, preparen sus mejores garras. Porque esta fiesta se pondría excelente. Este fin de semana nos enteramos que Vicente Fernández Jr. visitó a su papá para que Mariana lo conociera. Y al parecer este le dio toda su aprobación a la sexy chica. Por supuesto que es de emocionarse que tu suegro te apruebe. Y después de estar yo creo que con los nervios, definitivamente después de que ya pasa el gran momento de la presentación, casi casi Mariana se va a la tienda a comprarse un vestido de novia, ya que salió brincoteando de alegría. Pero eso sí, todavía tenemos que recordar que Vicente Fernández Jr. tiene que firmar su divorcio con Karina Ortegón. La cual por cierto en los últimos días le ha hecho unas tremendas acusaciones. La última de ellas vaya que nos sorprendió, ya que tocó un tema muy, muy delicado. Karina aseguró que en su momento Vicente Fernández Jr. tocó indebidamente a su hija menor de edad. Pero antes de platicar estos detalles, regresemos a la noticia de Mariana. Ella hasta compartió en redes sociales lo extremadamente feliz que se encontraba, ya que nos compartió una fotografía con su novio y su suegrito. Vicente Fernández Jr. también nos presumió de este momento. Y a través de su cuenta de Instagram escribió, Con gusto comparto esta foto, que hoy fue un día muy especial. Mariana vio a mi padre. Pero esto no quedó así, ya que Mariana respondió a esta fotografía lo siguiente. A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Mariana también nos quiso dar otros detalles, asegurando que su suegro se comportó como todo un caballero. Mientras que a Doña Cuquita lamentablemente no la pudo conocer, ya que ella no se encontraba en el rancho en ese momento. Lamentablemente, como siempre pasa, en medio de la felicidad, sale algo que la opaca. Y en este caso fueron las declaraciones de Karina Ortegón. Ella rompió completamente el silencio y habló de los malos momentos que vivió junto a Vicente Fernández Jr. A través de una entrevista, ella aseguró que en más de una ocasión, Vicente Fernández Jr. sacó un instrumento para advertirle e intimidarla, poniéndolo sobre un escritorio. Por obvias cuestiones no te puedo decir de qué se trata, pero para que te des una idea, es algo que los policías siempre traen enfundadas. Karina Ortegón señaló que el hijo del cantante Vicente Fernández la celaba muchísimo, ya que aseguró a él no le gustaba que ella trabajara. Acerca de esto, ella también agregó, empezaron las faltas de respeto y después los malos tratos. Un manazo o un empujón es lo mismo que arremeter. No es que me arremetiera tal cual físicamente, pero sí pasaron muchas otras cosas. Al preguntarle acerca de la demanda, por presuntamente tocar indebidamente a su hija, Karina Ortegón por fin decidió romper el silencio y mencionó por qué decidió realizar esta demanda, agregando, el señor me pedía constantemente a la niña, él se llenaba la boca al decir que era su hija. Al principio yo veía normal que él pasara por ella, que salieran, pero con el transcurso del tiempo hubo cosas que a mí no me parecieron y le cerré las puertas de mi vida y ahí empezaron todas las advertencias. Karina Ortegón también señaló que Vicente Fernández Jr. le compraba ropa a su hija, que era totalmente inapropiada, y le daba nalgadas en varias ocasiones, por lo que de inmediato decidió realizar esta denuncia y así evitar de una vez por todas que pudiera volver a ver a su hija. Yo te recomiendo que te suscribas inmediatamente a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestra página en Facebook para que aquí en el Muro de la Fama te enteres de las últimas noticias. ¿Crees que Vicente Fernández Jr. llegue a casarse con Mariana? ¿O crees que Mariana, después de que se entere de todo lo que trae detrás Vicente Fernández Jr., lo deje vestido y alborotado? No te vayas de este video sin antes dejarnos aquí abajo en los comentarios tus opiniones. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.